Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en sus brazos pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde dentro le decía Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides lo principal. Debes tener en cuenta que al salir la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, dejó al niño en el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. La voz misteriosa habló nuevamente. Tiene sólo ocho minutos. Agotado los ocho minutos, la mujer cargada de oros y piedras preciosas corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó que el niño había quedado en ese lugar y la puerta estaba cerrada para siempre. Las riquezas duraron sólo ocho minutos, la desesperación y la angustia por siempre. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Tenemos la vida limitada a unos pocos años en este mundo y tenemos esa voz que nos advierte. No te olvides de lo principal. ¿Qué es lo principal? Los valores espirituales, el amor hacia nuestra familia, nuestros amigos y una vida llena de fe y esperanza. Esta es la verdadera riqueza la que se puede guardar en nuestro corazón. No los placeres, la fama, el éxito ni el poder. Todas esas cosas nos distraen de lo que realmente importa, de lo que es esencial. Los la puerta de tu vida se cierre para siempre, de nada valdrán las lamentaciones. Preciosa reflexión de Mariano Osorio. Yo siempre digo, ten claro que lo importante tiene que ser siempre, lo importante empezando por la salud. Detente y piensa por un momento. ¿Qué es lo principal en tu vida? Se inquebrantable, invencible, cree siempre en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao familia.